corría en los años 88 85 quizás por allí y apareció un chico en la bicicleta a mi barrio a la zona donde vivía poco a poco ese chico fue entablando amistad con mi hermano que era un poco mayor que yo dos años mayor que yo conmigo nos prestaba su bicicleta y nos decía anda llama a tu hermana y entonces mi hermano le decía mal pero me prestas tu bicicleta sí 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 entonces te llaman y mi hermano así hasta que se hicieron novios pareja ahora ya tiene un coche del año y a la bicicleta esa bicicleta de antaño que yo también la usé la uso mi hermana creo para para enseñarle a manejar bicicleta mi hermana aprendió creo allí en esa bicicleta y nada hoy ese chico está cumpliendo 63 años y ahora es mi cuñado y hace 34 años 34 años creo que acabaron de cumplir 34 años de casados tienen tengo tres hermosos sobrinos y dos y dos nietas una de 15 años luana y la otra de cinco años lea entonces hoy mi cuñado me está cumpliendo años está cumpliendo 63 años y nada yo celebro con él su monomástico su fiesta y seguramente en su casa se reunirán o saltarán por allí a comer no tengo idea pero cuñado con todo el aprecio del mundo he comprado esta tortita porque yo siempre digo un cumpleaños sin tarta y sin velas no es cumpleaños a lo mejor nos podemos ir de viaje en el viaje una tarta y una vela oa lo mejor nos podemos quedar en casa donde estemos siempre una tarta una vela a pedir un deseo y soplar entonces hoy voy a abrir ésta está a ver si puedo si puedo si no 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 estropeo a ver cómo se abre esto que el directo es muy complicado gente bueno así cuando es un muy free es una tarta de eso es un es un muy feliz un relleno de chocolate y crema por dentro encender las velas a ver si puedo puñado disculpa los directos son así el otro día encendía una vela por mi madre y quise poner 89 y le puse 98 mi madre me había dicho oye corrí que eso pero a ver si puedo qué cuesta esto con él pero como es aquí 63 63 años 63 años el soplete para mi cuñado cuñado feliz cumpleaños pásatelo bien disfruta toma tu buen vino que el marco te llevará y si no te lo compras feliz cumpleaños para mi cuñado para el de fray porque eres una persona buena porque lo ha sido en el pasado y lo sigue siendo en el presente y en el futuro sabemos que si no te queda de otra ya jajaja un abrazo mi cumpleaños cuñado esto es para ti no te paga a ver si me cae en el pelo y me va a arruinar a mí me va a arruinar el look bueno cuñado feliz cumpleaños pásatelo bien me va a arruinar a mí a ver si me ha arruinar a mí yo he me cae en este momento no te pongo no te pongo